Pues welcome, welcome, bienvenidos a mi segunda guía de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a conseguir esta túnica aerodinámica. ¿Qué hace la túnica aerodinámica? os preguntaréis. Pues bueno, cuando saltamos así en picado, veis que saca unas alitas y nos frenan un poco, simplemente es estético. Así que vamos a enseñaros un mapa de la zona donde se consigue, porque lo que vais a ver a continuación es como lo conseguí yo en un extracto del directo de hoy, ¿vale? Así que si os mola o sirve el vídeo o lo que sea, pues dejaros un like, suscribiros y si podéis haceros miembros, pues mejor que mejor, porque ya sabéis que YouTube no paga casi nada. Así que un pequeño boost de un eurillo siempre está bastante bien. Vale, empezamos el juego en las llanuras de Hyrule, ¿vale? Aquí es donde caemos, iríamos al norte, aquí es donde está la primera atalaya con acontecimientos de Tal Seika. Y yo decidí irme para arriba a la izquierda, a la siguiente atalaya, que sería la atalaya del monte Labla, ¿vale? Y una vez pillada esta atalaya, las podemos usar para catapultarnos y caer en esta isla de aquí, ¿vale? Esta isla del cielo, que es donde nos van a poner una prueba de los Zoran. También hay un poquito de Getschepon, como podéis ver. Y está bien, así que os dejo con el trocito, el extracto del directo donde lo consigo. Así veis como hacemos la prueba y también hacemos el santuario de aquí, ¿vale? Así que déjate un like importante y suscríbete. Deja un comentario también si quieres, eso ya es opcional. Comenta lo que quieras. ¿Dónde estamos? A ver, mapa. Es a mi izquierda. ¿Dónde está la espiral esa de dragón? Ahí está. Vale, ¿y cómo se sube ahí? Tendría que haber usado la parabela bastante antes, ¿no? Vale, vamos a ir a aquella isla. Imagino que desde ahí empezará el chiste. Vale, puedo caer aquí. Let's go. Tiene pinta de que... Hay que ir ahí primero. Y voy a caer así, con estilo. ¿Habrá colos en la parte sur? Sí, porque si al principio del juego había colos. O sea que en las islas también hay colos. Saludos. Una flecha nada más. A ver, ¿qué dice este tío? ¿Qué dice el Golan? Sé bienvenido. En este lugar se celebra una prueba que consiste en demostrar tu valor planeando por los cielos. Una prueba heroica. Tu visita es motivo de alegría, puesto que ha transcurrido un largo tiempo desde la última vez que alguien acudió aquí. Si llegas a demostrar tu valía en la prueba del salto celeste, dará comienzo de inmediato. Ah, si que no has oído hablar de la prueba del salto celeste, bien, te explicaré su funcionamiento. En esta prueba es una ceremonia zonan en la que se aprueba la valentía. Se celebra para despedir los años de juventud y dar paso a la madurez. El punto de partida es una isla celeste situada muy por encima de nosotros. La prueba consiste en saltar de dicha isla y atravesar todos los anillos de un recorrido en un tiempo establecido. Si logras superar la prueba, a cambio, te concederé una prenda especial que da fe de tu madurez. Me apunto. Perfecto. Por cuestiones de seguridad es necesario que primero des una vuelta de reconocimiento por el recorrido. En esta ocasión dispones de todo el tiempo que necesites, por tanto, se trata de atravesar todos los anillos. Vale. Pues de esto igual sale guía. Así que si estáis viendo la guía, bienvenidos. Mapa. Estamos. Empezamos el juego en el centro de Hyrule. Estamos en... A ver, ¿cómo se llama esto? Colinas de Hyrule. Que para acceder aquí, pues primero tendríais que pillar la atalaya que es esta. Y al impulsaros, usar la parabela para llegar a esta isla, ¿vale? Si la... A ver. Si la atalaya, digamos que está aquí, pues en el cielo tendríais que venir planeando por aquí. Vale, esa es la cosa. Lo que no sé es cómo se subirá normalmente desde el suelo. Igual desde las atalayas podemos impulsarnos siempre que queramos. No lo sé. Y es así, pues impulsaros por la atalaya o catapulta, como lo queráis llamar. Y buscáis en el mapa, pues eso, las islas en forma de espiral, ¿no? De todas formas, tenéis en una pestañita, en una tarjetita, como se llame en YouTube, el tema del directo, por si queréis verlo entero. Y ya veis cómo llegamos a estas islas flotantes, que vuelvo a insisto. Hemos conseguido llegar a la atalaya esta. Nos hemos impulsado y con la parabela hemos llegado a esta isla, que es donde está el zona en este. El golem. Vale, saltar en picado. Es con R. No, cagué. Y me maté. Madre mía. Todo por estar explicando ahí, de mala manera, la prueba heroica esta. Pero bueno. Hay que reintentarlo. Imagino que habrá que darle buen impulso. Nada. Fallito sin importancia. Vale, así sí. Vale, vamos bien, ¿no? Parece fácil. Bueno, parece. Ha sido tremendo feo. Y todo por motivarme. Lo vamos a reintentar. Don't worry. No, no, no. Si no hago lo de acelerar, creo que sale fácil. Bueno, lo puedo hacer un poquito, nada más. Tipo así. Aquí ya cagué. Ah, hay que usar la parabela. Bueno. Imagino que esa será la movida. Y esto que es un santuario que spawneé aquí, ¿no? Como las pruebas heroicas. Eso es. Pues nada. Omitimos esto, que ya sabemos que es un santuario. Y lo vamos a hacer. Eh, tenemos tremendo gachapon. Disculpad. Soy adicto al gachapon. De todas formas, cada máquina de estas nos da cosas diferentes. A ver qué nos da. Un montón de cosas. Globo aerostático. Esto no tengo. Bomba contemporizador. Bueno, ya hemos pillado unas cositas aquí. Let it go. Let it go. A ver dónde está el santuario. Ahí. Eh, no me ibas a dar una prenda o no sé qué. Vale, imagino que esto será la prueba definitiva con temporizador y todo. 35 segundos. Y todo por una prenda de ropa, ¿no? Dos. Uno. A ver si no me la pego. Vale, fácil. Y sí. Vamos, ni 30 segundos. Dame la prenda. Túnica aerodinámica. Madre mía. 20 segundos. 20 segundos. No me interesa. Imagino que si superamos esos 20 segundos nos darán más partes de esa armadura, ¿no? No me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa.